Cuidado, la tasa de suicidio en niñas y niños incrementa alarmantemente y no solo en Chiapas. El porcentaje de enero del 2020 a marzo del 2021 es de medio millón de personas que se suicidaron en ese tiempo. Y mayormente fueron hombres de edades de 17 a 29 años. Principalmente las personas de 17 a 29 años, de ahí siguen los de 30 a 50, pero si hay un porcentaje que está creciendo alarmantemente, que son los niños de 8 a 15 años. La pandemia ha sacudido la salud mental de la población y han aumentado las autolesiones e intentos de suicidio entre los jóvenes. Creo que es cuando tenemos un vacío emocional donde no encontramos nuestra misión de vida o no encontramos nuestro espacio, nuestro lugar en esta vida. Y tratamos simplemente de eliminar ese dolor, ese pesar de la soledad y nos suicidamos. La relación entre la genética y el suicidio es complicada. Los estudios revelan que aunque el suicidio tiene un componente genético, ese tan solo es uno de los muchos factores que puede ocasionarlo. En la biodescodificación nos habla que en el árbol genealógico siempre tenemos que checarlo, si alguna situación de suicidio hubo en la familia, ya que tiende a repetirse en los descendientes. Entonces, checar en el árbol genealógico si hubo alguna persona que tuvo un suicidio y sobre todo empezar a trabajar si hay en los descendientes alguna persona con tendencia a suicida para apoyarlo desde el punto de vista profesional antes que suceda alguna desgracia. Simplemente si tú tienes una tendencia a suicida, si tienes pensamientos o sientes que en este no es tu lugar, busca ayuda profesional. Siempre va a haber una puerta que te va a llevar a buscar la mejor versión de ti, a elegir lo mejor para ti y sobre todo que te des cuenta que tu vida vale por estar simplemente pisando esta tierra. Y aunque es contradictorio a lo que mayoritariamente se vive en el último mes del año, en diciembre se registra una alta incidencia suicida. No tener un entorno saludable puede provocar que los pacientes con depresión y ansiedad aumenten la sintomatología y causar en muchos casos ideas suicidas. Por la cuestión emocional y económica, ya que al final de cuentas este es el mes donde nosotros hacemos la recapitulación del año. Vemos lo que logramos, lo que no logramos, si tenemos una situación económica estable y sobre todo que las familias es donde se dan cuenta quienes hacen falta. Entonces es el tema de las sillas vacías en realidad. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.